Continuamos en esta noche y vamos rumbo al 2012 con Aida Seguín. Aida, bienvenida. Muy buenas noches y buenas noches a todos en casa. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito más de lo que es la frecuencia 13-20 en realidad, lo que es el tiempo natural para conocerlo un poquito más a profundidad. No sé si me pudieran poner en producción la primera imagen que tenemos. ¿Por qué le entendemos como tiempo natural? Porque lo que está haciendo es sincronizarnos con los ciclos naturales de la Tierra y nuestros propios ciclos, porque esta es una frecuencia que está incluida en nosotros. En la imagen que estamos viendo en este momento, estamos viendo lo que son los 20 sellos galácticos que están en nuestros pies y manos, que tienen una esencia solar y una esencia masculina. Entonces, ese número 20, ahí lo tenemos en nuestros dedos de pies y manos. Esa es una forma en la que podemos ver cómo esa energía está incluida dentro de nuestro cuerpo, seamos hombres o seamos mujeres. En la siguiente imagen que vamos a ver, está la otra frecuencia que es el 13. Entonces, ahí vemos las tres articulaciones mayores, se notan perfectamente. Entonces, tenemos esa mezcla de 13 con 20 en nuestro cuerpo, 20 dedos de pies y manos y 13 articulaciones mayores. Y si empezamos a ver cómo se relacionan, nos va a dar lo que es el solquín o el calendario sagrado, como se le llamaba anteriormente. ¿Estos sellos en las manos y en los pies son lo que vendría siendo las huellas? Es como, no exactamente las huellas, sin embargo, pues sí vendrían a tomar precisamente esta parte de los dedos de las manos y pues en el caso de los pies igual, ¿no? Y si nos enseña la siguiente imagen, ahí sí vamos a ver ya cómo se correlacionan estas frecuencias. Ese es el solquín, no sé si recuerdan, en un programa anterior hablamos de cómo cada quien ocupa su lugar dentro de este tejido sagrado. Y bueno, entonces mezclando 13 por 20, lo cual lo multiplicamos nos da exactamente 260. 260 precisamente es el tiempo que nos toma gestar a un ser humano. Son 260 días aproximadamente. Entonces, ahí estamos viendo ya cómo es muy clara que esa frecuencia forma parte de nosotros y de nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo lo vamos a relacionar? Porque estamos hablando de ciclos que son desde una cosa muy sencilla como es el día hasta ciclos mayores que nos abarcan lo que son los, por ejemplo, los back tunes que son 144.000 días y es un tema del que vamos a hablar más adelante. Entonces, el trabajar con estas frecuencias, el darnos cuenta que está en nuestro cuerpo, lo que va a hacer es hacer que nos sintamos más armónicos, más contentos, más felices, que entendamos las energías de los días, que sepamos qué es lo que viene, cómo quiero yo vivir mi tiempo. ¿Cómo lo puedes adecuar a tu vida? Exactamente, ¿cómo adecuarlo? Y sobre todo cambiar el paradigma que estamos viviendo actualmente que es tiempo es dinero. Si nosotros vemos que el tiempo vale dinero, entonces el dinero va a valer incluso más que la vida de un ser humano o de la naturaleza. Pero con este nuevo paradigma lo que estamos viendo es que tiempo es arte. Es decir, si tú dejas que el tiempo haga lo suyo en la naturaleza, te crea obras de arte. ¿Y cómo permitir hacer que el tiempo, digo, desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que estamos corriendo, en la que realmente el dinero es un factor importante. Pero, ¿cómo dejar fluir nosotros para poder estar acorde con la naturaleza y tener el arte, hacer el arte? Pues principalmente es darme cuenta de cuál es el ciclo natural en el que yo realmente estoy participando, aunque no me estoy dando cuenta. Es volver a darme cuenta de en qué ciclos estoy involucrado como ser humano y darme cuenta que no soy separada de los demás, porque como vimos en la imagen anterior, todos estamos relacionados. Si quitas una pieza de ahí, todo se cae. Entonces, es importante saber que no somos únicos individuales, no lo que haga Aida no le va a afectar a Fer y lo que haga Fer no le va a afectar a Aida. Lo que estamos haciendo afecta definitivamente no solo al resto del mundo, sino incluso a la gente más cercana o gente que ni sabes que conoces, ¿no? Pero sí hay un impacto muy fuerte energéticamente. Entonces, dejar de pensar en yo, yo, yo es empezar a pensar en nosotros. Empezar a dejar de acelerarte, saber, bueno, si yo me conecto con esta frecuencia natural, digo que las cosas fluyan, entonces yo no tengo nada de qué preocuparme, simplemente las cosas van a irse dando. Si me pudieran poner en producción la siguiente imagen, que es la última que traigo el día de hoy, para que nos vayamos dando cuenta cómo en nuestro cerebro hay que cambiar ese tiempo chueco que estamos viviendo por lo que es 13 lunas de 28 días, ahí tenemos el Solkin, que nos representa las 260 unidades de tiempo, más lo que es el mes, que me incluye 28 días, son 13 lunas de 28 días. Si multiplicamos 13 por 28 me da 364 días, más lo que sería el día fuera del tiempo me da esta unidad del año solar, o sea, lo que estamos transitando alrededor del Sol. Entonces, es bien importante que vayamos reconozcando estas energías. Y en los próximos programas vamos a hablar de las lunas, de cada una de las lunas, para que en casita digan, bueno, no entiendo nada, pero pues ya voy a saber de qué se trata esto de las lunas y empezar a aplicarlo poco a poco en mi vida. Pues vamos a estar muy pendientes para la próxima semana. Muchas gracias, ojalá puedan visitarnos en Facebook, cualquier duda que tengan, tanto en el Facebook de esta noche como el de Mexicamelot, ahí vamos a resolver todas sus preguntas y pues nos vemos la semana que entra, primero adiós. La semana que entra, muchas gracias, continuamos, continuamos en esta noche. ¡Suscríbete!